Información de último minuto, a esta hora arranca la agenda presidencial con el dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde, adelante. Feliz tarde a todos, a todas, aquí en Caracas, Venezuela, cuna de los libertadores y de las libertadoras de la patria grande. Mi saludo a todos y a todas, son las 5 y 20 minutos posmeridianos. En esta tarde, que ha estado fresca aquí en Caracas, me han invitado a este seminario sobre política, participación, ciudadanía e innovación social. Del Congreso Bicentenario de los Pueblos, con su permiso me quito el tapabocas. Ya saben, todo el mundo pendiente de las medidas de prevención, de cuidados. Si yo me cuido, yo te cuido. Si tú te cuidas, tú me cuidas. Así que entre todos, cuidémonos. Es la consigna. Mis saludos, pues. En este momento, precisamente, estamos dando el primer paso hoy. Tenemos 148 invitados internacionales. Intelectuales, pensadores, pensadoras, artistas, escritores, historiadores e historiadoras del mundo entero. 148 invitados especiales, que van a ser testigos y testigas del nacimiento del sistema de formación del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Es imposible avanzar en una revolución sin la formación profunda de los valores del pueblo. Dijo Lenin, sin teoría revolucionaria, no hay acción revolucionaria, ¿verdad? Nosotros decimos con Lenin, con Bolívar, con Chávez, sin acción revolucionaria, no hay teoría revolucionaria. Y sin formación política, ideológica, cultural revolucionaria, no hay revolución. Fin de la cita. Como se dice, estamos muy felices de saludar a nuestros hermanos, amigos y amigas del mundo. 148 de varios países, aquí tenemos la lista, que nos acompañan a este primer paso de la Escuela Nacional e Internacional de Formación Integral de Líderes y Liderezas de la Revolución Bolivariana. Y más allá, en este momento se están conectando, aquí estamos conectados con los jefes, jefas, líderes y lideresas de los estados, 23 estados más Caracas. ¿Verdad? Estamos conectados con los líderes y lideresas de los equipos promotores de todos los municipios del país. Y a través de las redes sociales, del Facebook Live de mi esposa Cilia Flores, porque ustedes saben que mi Facebook Live fue censurado por hacer recomendaciones para la salud del pueblo, por atender la pandemia en Venezuela, por recomendar específicamente un medicamento autorizado por las autoridades farmacológicas, el isotimol, el carvativir. Entonces, se les ocurrió en Facebook censurarme, sin aviso y sin protesto. Hemos enviado nuestro reclamo oficial a la empresa Facebook y no han respondido ni a una llamada de teléfono. Se ha ido a sus oficinas en México y no abren las puertas. Y no han contestado en más de 15 días las cartas que hemos enviado. Esa es la democracia que cree Facebook y que creen las multinacionales del mundo que quieren imponer en la nueva hegemonía. Esa es la verdad. Entonces, bueno, Cilia me presta su Facebook. Y ustedes se pueden conectar con el Facebook de Cilia, con Cilia Flores. Todos los equipos, más de 121 mil líderes y lideresas se están conectando por las redes sociales, por este sistema de videoconferencia, para iniciar esta... Ellos la han llamado clase magistral. Yo no la llamaría tanto jamás. Yo diría este conjunto de orientaciones, de reflexiones, de necesidades, que voy a expresar en mi intervención, en mi intervención, en mi intervención. ¿Verdad? Vamos a darle el pase a Héctor Rodríguez Castro. Héctor Rodríguez Castro. Coordinador del equipo nacional promotor, para que haga la introducción del evento de hoy, que tiene la gran importancia de que es el primer paso de instalación, de construcción, de el sistema de escuelas de formación del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Atención Héctor, adelante. Gracias, presidente. Un abrazo para usted, para todos los que nos ven a través de Zoom, donde, como usted dijo, están conectados todos los equipos promotores estadales y municipales del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y también, todos los, el resto de los compañeros que se están conectando en este momento por las cuentas de Facebook Live de la compañera Cilia Flores. Rompiendo las barreras que el capitalismo nos quiere poner, igual nos vamos a comunicar con nuestro pueblo, igual vamos a seguir interactuando, formando, fortaleciendo la democracia protagónica y participativa. Bueno, presidente, con este conjunto de orientaciones, como usted lo ha llamado, vamos a dar inicio a este seminario de Política, Participación, Ciudadanía e Innovación Social. Este curso, presidente, es la antesala, es el curso piloto de lo que usted ha convocado como la escuela, la escuela de formación de todo el Congreso Bicentenario. Quiero decirle, presidente, que en los más de 40 movimientos que ya forman parte del Congreso, hay distintas experiencias de formación. Hay escuelas, hay talleres, hay cursos. Lo que hemos venido haciendo durante estos días es recopilar y organizar todas esas dinámicas para que la sumatoria de esas experiencias sea lo que cree este gran espacio de articulación, de formación, de sumatoria, de voluntad. Este curso, presidente, cuenta con cinco módulos. Un primer módulo de doctrina bolivariana, de doctrina chavista, la esencia histórica de nuestro proyecto político, nuestro proyecto antiimperialista, multipolar, nuestro proyecto que cree en la construcción de la patria grande, de la patria latinoamericana, nuestro proyecto que cree en la construcción de una sociedad de igualdad y de justicia. Eso es lo que nos convoca. Ese proyecto que diseñaba Bolívar, que expresaba Bolívar en el Congreso de Angostura, que por cierto es el proyecto que vence en Carabobo. En Carabobo vence el proyecto esgrimido, diseñado, diagramado, en el Congreso de Angostura. El segundo módulo, presidente, es sobre la historia insurgente, la historia para el combate. Cómo nuestra razón histórica nos da elementos para las batallas de hoy en día, para la construcción de un mundo distinto el día de hoy. El tercer módulo tiene que ver sobre la seguridad y la defensa de la nación. Bueno, en estos días se ha dado un gran debate sobre este tema y por supuesto nosotros creemos en el espíritu original del ejército bolivariano, el ejército que se movió durante todos estos meses para concluir en Carabobo, el ejército del pueblo, el pueblo en armas. El cuarto módulo tiene que ver sobre el liderazgo bolivariano y chavista. Ese líder que cree en este proyecto que tiene que ser un líder en colectivo, un líder con el pueblo, escuchando siempre al poder popular, fortaleciendo los movimientos sociales, las organizaciones de base, la democracia protagónica y participativa, siempre en contacto, nunca en las oficinas, nunca encerrado en el aire acondicionado, nunca rodeado de los empresarios, sino con el pueblo llano, con el pueblo de base del cual somos parte. Y el quinto módulo, presidente, el nuevo Estado, territorio y la nueva geometría del poder. Cómo nos reconfiguramos, cómo reconstruimos nuestro ejercicio de la democracia, de la soberanía en el territorio, la construcción de las comunas. Esos son los cinco seminarios. Esto busca, presidente, convertirse en un espacio de articulación entre los distintos movimientos sociales, entre las distintas y las miles y millones de personas que se han inscrito. Yo le he pasado el reporte de hace rato. Más de 7.2 millones de personas han expresado su voluntad de ser parte de los movimientos sociales. Un abrazo a todas y a todos, pero especialmente a los abuelos y a las abuelas de la patria. Más de dos millones de abuelos han dicho, han dado un paso adelante, han dicho, yo quiero ser parte de este movimiento, quiero ayudar a construir el país. Busca también este curso, presidente, fortalecer la unidad. La unidad de todos los que amamos la patria. La unidad de todos los que amamos a Bolívar, a Chávez. La unidad de todos los que creemos que el futuro puede ser mejor. Y miramos hacia el futuro, pero luchamos por ese futuro. Y por supuesto busca incrementar el poder del pueblo. Esta escuela busca que el pueblo sea cada vez más protagonista, que tenga voluntad de poder en función de construir y hacer realidad el proyecto político de igualdad, de justicia multipolar. Bueno, presidente, con esta clase magistral, con este conjunto de reflexiones, de recomendaciones que usted nos va a compartir el día de hoy, inicia. Se da el primer paso para esta gran escuela de los movimientos sociales. Hay un conjunto de tareas que usted nos ha dado. Usted ya tiene el informe al respecto. Quiero simplemente resumir que estamos avanzando, que hay una gran movilización nacional e internacional en función de las tareas de este Congreso, de este esfuerzo, y que ha habido mucho ánimo, mucha responsabilidad, mucha organización y mucho método. Así que, presidente, aquí ya hay varias miles de personas unidas, por lo que estoy viendo en los reportes de Facebook, en Zoom. Así que somos todo huido para sus reflexiones. Esta clase está siendo grabada y va a ser discutida, debatida en cada comuna, en cada consejo comunal, en los movimientos sociales, en los movimientos internacionales. Igualmente se van a dar con las distintas dinámicas, los distintos ponentes, las distintas metodologías con las que vamos a estar trabajando. Esto va a ser un espacio para la reflexión y para la formación. Adelante, presidente. Este punto informativo del coordinador general, Héctor Rodríguez, del Comité Promotor Nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Congreso Bicentenario de los Pueblos, lo primero que tiene es que estudiar, visibilizar y entender el proceso histórico del cual nosotros somos parte. Somos resultante de una acumulación de luchas, de una acumulación de historias, de una acumulación de procesos muy dinámicos, que engloba por lo menos 500 años, 500 años de resistencia, que ha visto el surgimiento, que ha sido expresión de la diversidad y de la capacidad de lucha del pueblo de Venezuela. La primera de todas las resistencias, la resistencia de los pueblos originarios, de nuestros abuelos, Huaycaipuro, Terepaima, Nayhuatá, Chacao, Calla Urima, de nuestras abuelas, Urimare, de todas las experiencias que se vivieron en ese proceso tortuoso de conquista y exterminio por parte del imperialismo europeo a nuestros pueblos originarios. En América completa y en el Caribe existía una población, existía una cultura, existían unos pueblos que vivían con sus conflictos normales que la humanidad ha podido tener, pero que en lo fundamental vivían en paz, felices, en el disfrute pleno del equilibrio con la naturaleza. El disfrute pleno de equilibrio y de amor con la naturaleza. La cosmovisión de los pueblos originarios en lo fundamental reconocía el carácter sagrado de la tierra, la pachamama, el carácter sagrado de los ríos, de los mares, de los árboles, del sol, la diosa tierra, el dios sol, la diosa agua, en una capacidad extraordinaria para amar, respetar y ser parte de la naturaleza. En un equilibrio armonioso y perfecto con la naturaleza. Así era, así era, así era hasta que llegó los imperios europeos, del imperio español, el imperio portugués, el imperio británico, hasta que se abalanzaron sobre nuestros pueblos, nuestras tierras, nuestras culturas, y vino toda la época de la matanza, del genocidio más grande, más criminal que jamás se haya cometido en la historia de la humanidad. El genocidio de los imperios europeos sobre los pueblos indígenas originarios de América Latina, del Caribe y de América en general. Así que debemos saber que somos parte de esos dolores, de esos desgarres y somos partes también de la resistencia heroica, de la resistencia altiva que llevaron nuestros abuelos. Cada quien recoge su historia y su parte. Venezuela, los pueblos originarios dieron una batalla de más de 100 años contra el plan de conquista y colonización imperial español. A la lucha de resistencia de los pueblos indígenas se sumó luego la llegada de nuestros hermanos africanos, nuestros abuelos y abuelos del África. Si de los pueblos originarios estudiosos en la materia estiman que en América y el Caribe habían unos 100 millones de habitantes y que al pasar un siglo quedaban 3 millones los cálculos que hacen algunos historiadores, antropólogos de los pueblos africanos se calcula de los pueblos africanos que fueron sacados secuestrados amarrados vejados torturados y humillados del África entre 80 a 100 millones de africanos y de africanas capturados capturados casados perseguidos amarrados torturados vejados y Europa no ha pedido perdón ni al África ni al África se calcula que unos 40 millones de abuelos y abuelas que venían de la madre África fallecieron producto de las torturas de las vejaciones y luego del hundimiento de centenares de barcos y galeras esclavistas en el Océa Atlántico que se transformó en un gran cementerio de hombres y mujeres esclavizados y luego llegaron a las plantaciones al trabajo esclavo al sometimiento de nuestros abuelos africanos y a la lucha histórica de los pueblos indígenas entonces se unió la lucha de los cimarrones de los negros y las negras rebeldes de nuestros abuelos que llegaron de la madre África bastante historia hay sobre las rebeldías las rebeliones los cimarrones como mantuvieron su cultura sus costumbres su alimento su música su canto su tambor como supieron llevar adelante tanto dolor y sufrimiento tanto desgarramiento al son del tambor y del canto milenario que traían de África sobre esto hay que hablar es quizás uno de los elementos más importantes conocer la historia de luchas y reconocernos en esa historia y en los valores de resistencia y rebeldía en los valores de resistencia frente a los imperios en cualquier circunstancia sin amainar jamás nuestras banderas y en los valores de rebeldía contra la cultura dominante de los imperios contra los estados dominantes contra las fuerzas militares de los imperios los valores de rebeldía y siempre también renovar los valores de esperanza de esperanza en una vida mejor en un mundo mejor en una sociedad mejor son tres elementos de componentes de las luchas históricas más duras y crueles de resistencia de los movimientos indígenas originarios y de los movimientos afrovenezolanos afroamericanos originarios también de la madre de África la resistencia la rebeldía y la esperanza renovada de un mundo mejor de un mundo distinto por eso siempre debemos trabajar con mucha fuerza el hilo histórico del desarrollo de la espiritualidad del pensamiento político porque a veces cuando hablamos de pensamiento político con la influencia del eurocentrismo eurocentrismo neocolonial a veces solamente citamos y pensamos en los grandes escritores y pensadores de Europa pero no sabemos que en esa forja de nuestro pueblo indioafricano en esa forja de resistencia rebeldía y de esperanza siempre hubo un pensamiento propio siempre hubo una espiritualidad propia que quedó en los caminos que fue ocultada que fue incendiada y que debemos rescatar de la palabra sencilla del gesto sencillo del canto sencillo de nuestro pueblo y debemos elevarla a los niveles más altos del pensamiento político de futuro del siglo 21 rescatar el pensamiento político de resistencia rebeldía y esperanza de nuestra América indioafricana morena mestiza es una tarea fundamental que debemos compartir con todos los congresos bicentenario los 34 capítulos pero sobre todo bueno le pedimos su ayuda al congreso bicentenario de los pueblos de los escritores pensadores intelectuales estudiosos profesores y debemos pedirle también el apoyo al congreso bicentenario de los pueblos de la cultura tienen tareas primordial en esta dirección de llenar de contenido los programas de estudio de información de formación de el liderazgo profundo el liderazgo de base de los 34 capítulos del congreso bicentenario de los pueblos del liderazgo de base del poder comunal del poder popular es muy importante 500 años de historia de rebeldía y sumada a estos 500 años luego a finales del siglo 18 principios del siglo 19 se fue gestando en toda américa pero en el caso que nos ocupa se fue gestando en venezuela los procesos de emancipación del imperio español los procesos de emancipación que fueron actos al principio finales del siglo 18 actos quijotescos de un puñado de valientes que desde la guaira desde Caracas fueron capaces de levantar su voz en contra de las formas de explotación de opresión que ejercía la metrópolis Madrid sobre nuestras tierras nuestros pueblos muchos de ellos tuvieron la osadía de preparar fuerzas para derrocar el poder español en nuestras tierras en el caso de venezuela de derrocar el poder de la capitanía general de la capitanía venezuela en una capitanía general la nueva granada era un virreinato el perú era un virreinato así que la gesta de las ideas independentistas tenemos que ubicarla finales del siglo 18 uno de sus primeros pensadores fue nuestro generalísimo Francisco de Miranda fue el maestro de maestros Simón Rodríguez quienes cada uno en su manera en su forma fue dibujando los sueños de una América española emancipada del imperio de un sistema político y de un sistema educativo y cultural diferenciado que forjara ciudadanos y ciudadanas luego vinieron los eventos que vamos a conmemorar muy pronto como cada año del 19 de abril de 1810 19 de abril de 1810 que significó para Venezuela el grito primer grito de emancipación y de libertad frente al imperio español el derrocamiento por parte de el pueblo de Caracas del capitán general el nombramiento del primer gobierno autónomo que se conozca en esos 300 años de dominación española y bueno comenzó aquel 19 de abril de 1810 un proceso histórico que llevó a las venezolanas y a los venezolanos de entonces a conformar poderosos ejércitos bajo la conducción del gran libertador Simón Bolívar y a parir grandes conductores como Antonio José de Sucre libertador del sur como Rafael Urdaneta libertador de Colombia y muchos otros que despuntaron por su arrojo su brillo su inteligencia su capacidad estratégica Venezuela vivió quizás compañeros y compañeras invitadas del mundo vivió los hechos bélicos más violentos más cruentos más destructivos de todas las guerras de independencia de nuestra América así fue durante casi 20 años durante casi 20 años la primera república la segunda república y luego la tercera república la república de Angostura de nuestra Guayana la república de Bolívar la república que fue Colombia la grande Colombia Suramérica y se conformaron varios ejércitos el ejército de los llanos conducido por José Antonio Páez los ejércitos de Oriente las partidas guerrilleras y revolucionarias de Margarita el ejército de sur de Guayana el ejército del centro componiendo y recomponiéndose de derrotas de masacres España concentró en nuestra tierra venezolana las más poderosas tropas las más abundantes tropas jamás enviadas a ningún lugar de América y frente a esas tropas mandó al más prestigioso de los generales del rey de España el general Pablo Morillo siempre los imperios pretenden con sus ejércitos con sus armas con sus amenazas en todas las épocas de la historia amedrentar a los pueblos atemorizar a los pueblos rendir a los pueblos antes de combatir esto se estudia mucho en las academias militares en la universidad militar bolivariana de Venezuela y en todas las academias militares se estudia mucho el poder de la disuasión que te escalón experto militar estratega el poder el poder de la disuasión el poder que los imperios le demuestran a los pueblos para que los pueblos del mundo atemorizados acepten sus condiciones en cualquier circunstancia esto funcionó de esta forma los anuncios del rey de España de enviar 5 mil 8 mil 10 mil hombres con las armas más modernas de enviarlos con los barcos y galeras de guerra más avanzados para la época siempre funcionó excepto en las condiciones de la guerra revolucionaria de independencia de la Venezuela de 1812 a 1824 por lo menos en ese periodo de nuestra patria aunque pudiéramos ampliar el espectro de estudio a la patria grande no hubo lugar de la patria grande donde los libertadores y libertadoras de aquel entonces dieran un paso atrás plantearan negociar la rendición plantearan términos para ser tolerados por el imperio fue un esfuerzo heroico en toda la patria grande y aquí en Venezuela fue un esfuerzo heroico también porque en cada circunstancia en que se presentaban los anuncios y la llegada de ejércitos españoles los venezolanos y las venezolanas respondíamos con plomo respondíamos con hidalguía con honor hay que ver lo que lleva por dentro un ser humano cuando está dispuesto a dar su vida por su patria por su tierra por una idea de una causa justa que era apenas una idea para entonces por una idea de lucha contra la opresión de 300 años de tres siglos hay que ver de lo que se trata verdad queridas y queridos y así fue como se forjaron se forjó y nació para nuestra patria grande el proyecto del libertador Simón Bolívar esgrimido en varios escritos en varios discursos particularmente recomiendo el estudio del discurso del congreso de angostura la instalación del congreso de angostura del 15 de febrero de 1819 es el congreso constituyente de la tercera república la república ya bolivariana la república potencia la república ya suramericana donde el libertador vislumbra la necesidad de liberar todo el continente y no dejar vestigios de dominio imperial dado que eso significaba una amenaza donde el libertador habla de la igualdad contra el racismo contra el esclavismo donde el libertador esgrime las bases del modelo educativo cultural de una república de una patria libre de pueblos educados instruidos moral y luces son las primeras necesidades de la patria donde el libertador esgrime su concepto de estado de gobierno discurso de angostura pudiéramos decir engloba históricamente los conceptos fundamentales de sociedad estado gobierno pueblo modelo educativo modelo cultural unión cívico-militar independencia unión nuestra americana como la llamaría José Martí engloba la visión geopolítica para entonces que es nuestra propia visión geopolítica para ahora y hacia adelante pudiéramos decir sin lugar a duda que el libertador Simón Bolívar para entonces logró unir e ilvanar todas las luchas todos los anhelos y todas las búsquedas de 300 años de resistencia y rebeldía y de esperanza de nuestro pueblo fue un momento fundacional que unificó el tiempo histórico y que permitió proyectar una doctrina hacia 200 años más adelante o quizás más que le dio fuerza en las ideas lo que Fidel Castro Ruz llamaba en la batalla de las ideas en la batalla cultural y que convirtió al ejército de libertadores liderado por Bolívar en el gran ejército aglutinador de la causa americana porque tenía la visión gran americana nuestra americana porque creía en la libertad de los pueblos y después lo demostró cuando liberó de manera consecutiva la nueva Granada lo que hoy es Colombia y Panamá cuando le liberó de manera definitiva Quito lo que hoy es Ecuador y le entregó a los pueblos el poder y echó las bases de la construcción de la república cuando fue a liberar definitivamente y a completar la obra de San Martín al Perú invitado por los entonces líderes militares y políticos del Perú y cuando en las tierras de la llamada Alta Perú fundó la Gran Bolivia nuestra hermana Bolivia cuando lanzó su llamado al Congreso de Panamá en 1826 para unir en un solo bloque toda la antes América Española hoy emancipada desde el Río Negro hasta la Patagónica así que en Bolívar y en el proyecto que él logró ilvanar de sus experiencias de sus estudios de su realidad de la capacidad infinita de acción de su liderazgo de su sacrificio personal y colectivo de ese proyecto que él encarnó y que logró afortunadamente despuntar escribir delinear heredar hacia el futuro de ese proyecto viene nuestra historia nuestras luchas así que es muy importante que la revolución bolivariana sea asumida como parte de un proyecto histórico integral que ha tenido 500 años de resistencia y 500 años de rebeldía de esperanza de lucha yo quisiera darle la palabra a Pedro Calzadilla lo veo muy cómodo allá en la biblioteca de su casa Pedrito Calzadilla ¿ah? Buenas tardes Bueno me hiciera algunos comentarios a propósito de que estamos en la ruta de la conmemoración de los 200 años de la victoria antiimperialista anticolonialista definitiva de la batalla de Carabobo el 24 de junio de este año se cumplen 200 años están invitados al congreso internacional bicentenario de los pueblos que vengan todos los invitados que vengan están convocados Pedro Calzadilla ¿qué me dices desde la comodidad de tu biblioteca? Adelante gracias presidente si bueno estaba efectivamente cómodamente pero disfrutando mucho de su intervención es una es realmente esclarecedor ver la historia así como un gran proceso donde podemos explicar y reconocer y eliminar el presente a partir del reconocimiento de una larga lucha que hemos dado como pueblo es la historia insurgente una gran clase de historia insurgente está dando presidente y yo quería anotar su intervención una idea que me pareció me parece muy importante que la haya recordado porque se trata de reconocer la historia de resistencia y de rebeldía del pueblo venezolano de reconocer su existencia primero que nada de hacerla visible porque los mecanismos de invisibilización no son solo en el presente ha sido también de invisibilizar la historia nuestras luchas en el pasado entonces la primera operación emancipadora descolonizadora con nuestra historia es reconocer lo que hemos ido nuestra trayectoria de lucha parece sencillo parece obvio pero no lo es y la segunda presidente es una vez reconocida la existencia es proceder a reconocernos en esa lucha es decir hacer el vínculo entre ese pasado y el presente un pasado de lucha un presente de lucha un pasado de liberación un presente de liberación es un comentario de los de los anotaciones que estoy haciendo aquí de su clase y la otra el otro apunte que me parece importante es la la el énfasis que ha puesto en relación al proyecto de Angostura al discurso de Angostura yo creo que cada día se esclarece más que es en Angostura donde Bolívar logra diseñar esa república la república radical del libertador la república popular social y esa y ese ese proyecto que nace que usted lo ha delineado bien que nace en Angostura es la el el antecedente de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar si se pueden encontrar ¿verdad? dos momentos de allí en Angostura y en el proyecto nacional Simón Bolívar del presente que son traza una línea histórica por lo demás presidente yo saludo la creación de este espacio de formación enorme entusiasmo gran desafío que va a lograr creo yo materializar un mal helado sueño que es articular todos los espacios de formación con la inspiración de Carabobo gran momento fundacional gran cumpleaños de la patria que nos adictamos a celebrar por todo lo grande justamente cuando triunfó como lo dijo bien Héctor el proyecto Angostura hace casi 200 años apenas faltan unos meses dos meses gracias presidente gracias presidente correcto para que todas las bases populares que todo nuestro pueblo participe de esta conmemoración ayer estuve reunido con la vicepresidenta ejecutiva con la ministra almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez estuvieron revisando todas las obras de Campo de Carabobo pero no solo en Campo de Carabobo se están haciendo obras en todo el país pero la obra más grande que estamos haciendo es la articulación de las nuevas fuerzas populares en el Congreso Bicentenario de los Pueblos es la obra más grande es la obra más grande que nosotros podemos entregar a los 200 años pueblo articulado pueblo unido pueblo libre pueblo movilizado pueblo pueblo victorioso en revolución pueblo en paz es la obra más grande todo lo demás es bello y es necesario e inauguraremos grandes obras no solo en Campo de Carabobo en todo el país pero lo más importante es el pueblo de Bolívar es el pueblo de los libertadores eso es lo más importante su conciencia despierta su ánimo de lucha su comprensión de la realidad y además con sus manos gestando las soluciones a los problemas que tiene nuestro país producto de las sanciones criminales del bloqueo criminal de la persecución criminal que consaña el imperio norteamericano y los imperios del mundo emprenden contra nuestro país es la obra más grande Pedrito es la obra más grande la conciencia del pueblo por eso vamos a hacer una jornada bonita el 19 de abril desde Campo de Carabobo va a surgir la gran marcha de las antorchas libertarias bolivarianas para llevar la antorcha de la libertad por todo el país desde Campo de Carabobo en horas de la mañana se va la antorcha de la libertad a recorrer los 23 estados de la nación más el distrito capital de Caracas de la mano de quien de los líderes de los consejos comunales de las lideresas de los CLAP de las VCH de los comunas de los líderes de los congresos bicentenario de la clase obrera de los indígenas de las mujeres de la juventud de los intelectuales de la cultura de los adultos y adultas mayores de la mano del pueblo irá la antorcha de la libertad de Carabobo del 19 de abril recorrerá todo el país y llegará en marcha triunfante cívico militar policial el 24 de junio otra vez a Campo de Carabobo así lo anuncio así que todos los congresos bicentenarios que están conectados bueno y la línea comité promotor nacional a prepararse y que eso quede bello que cada estado sorprenda por sus uniformes su colorido su presentación bueno vamos a hacer vamos a hacer una puesta en escena bella cada estado vamos a ver pues Mérida Trujillo Miranda Caracas La Guaira Bolívar Huarico Trujillo otra vez por acá los veo a todos Táchira Apure a todos bueno vamos desde Campo de Carabobo a Venezuela y desde Venezuela a Campo de Carabobo vamos pues muy importante comprender el proceso que nos llevó al proyecto de Simón Bolívar cuál fue el proceso histórico que nos llevó y cómo Simón Bolívar tuvo la capacidad individual y colectiva para sistematizar en la acción desde la acción y para la acción ese proyecto y siempre insistimos mucho en esto sistematizar desde la acción para la acción con la acción porque no se puede entender un líder como Bolívar si no lo entiende en medio de la trifulca histórica del conflicto histórico de la batalla histórica de la batalla del debate de las ideas de la batalla con las espadas de la guerra de la fundación de estados de la dirección de congresos constituyentes en Angostura en Cúcuta en Ocaña de la conducción del estado del gobierno de la articulación de un nuevo estado gran nacional el nuevo estado gran nacional con varios vicepresidentes integrados por lo que hoy es Venezuela Colombia Panamá Ecuador hay que verle la cara al esfuerzo histórico a la grandeza de las ideas a la grandeza del liderazgo para haber logrado lo que logró aunque después del puñal de la traición de los vendepatrias y traidores de entonces destruyera todo el proyecto de Bolívar pero hay que entenderlo en su dialéctica de desarrollo y esa es nuestra raíz ese proyecto de Bolívar corre por acá por esta sangre está en nuestros genes somos nosotros esa es nuestra historia ese es nuestro lenguaje ese es nuestro pensamiento ese es nuestro sentimiento esa es nuestra lucha si quieren entender en el mundo porque el pueblo de Venezuela se le ha plantado al imperio norteamericano y lo ha derrotado en toda su forma entiendan porque somos Bolívar entiendan a Bolívar primero y entenderán al pueblo de Venezuela nos entenderán si hace 200 años la guerra fue cruenta la más cruenta de todas aquí quizás nos toque a nosotros por ir a la vanguardia vivir esos momentos cruentos que hemos tenido que transitar en la historia hace 200 años y ahora porque ha sido bien cruenta la guerra en esta etapa histórica bien cruenta bien cruel bien sucia la guerra psicológica política diplomática financiera petrolera económica comercial lo que se ha hecho contra Venezuela prácticamente no se ha hecho con nadie en el mundo solo con el pueblo cubano solamente con nuestros hermanos de Cuba la persecución a todas las actividades petroleras bancarias financieras la persecución que le hacen hoy a nuestro país para comprar una medicina en el mundo para mover un dólar en el mundo para comprar las vacunas la persecución que nos hacen para que no podamos comprar las vacunas el mundo debe saberlo y el mundo debe reaccionar frente a tanta ignominia frente a tanta hazaña cruel así que bueno nosotros hoy tenemos el reto histórico de consolidar de consolidar y construir el nuevo modelo de sociedad el nuevo modelo del proyecto bolivariano para el siglo XXI plenamente vigente en sus postulados doctrinarios en sus principios en su teoría en el valor de sus ideas hoy por hoy tenemos el proyecto nacional Simón Bolívar que tiene por lo menos dos instrumentos fundamentales ¿verdad? con su permiso por acto me lo pusieron bien desordenado aquí dos instrumentos fundamentales que explican la Venezuela del presente y sobre todo explican la Venezuela del futuro que estamos construyendo el primer instrumento la constitución bolivariana de 1999 trabajada por primera vez en la historia a través de un proceso popular constituyente de debate de consulta democrático nunca antes visto en la historia de Venezuela no decimos más allá solo de Venezuela es una constitución yo fui constituyente afortunadamente estaba más joven que ahora tenía 36 37 años fui constituyente por Caracas por acá por la capital y participé de todo el proceso de consulta para el momento me designaron presidente de la comisión de participación ciudadana fui responsable de la consulta pública en el proceso de elaboración de la constitución y en el proceso de aprobación por referéndum de la constitución me tocó recibir 33 mil propuestas que llegaron para entonces no había no había las redes sociales y estas cosas tan extraordinarias no existían los correos electrónicos era el 99 todavía no habían llegado los correos electrónicos eso llegó después del 2000 entonces creamos un buzón un camión grandísimo que era un buzón gigante y se fue por Venezuela hacia el oriente hacia el occidente hacia el sur recorrió el país recogió miles de propuestas en cartizcas en papelitos en documentos y así se hizo desde la idea del proyecto original de Bolívar esta constitución se le agregaron a los tres poderes clásicos de Montesquieu se le agregaron dos poderes más creados por Bolívar en la constitución de 1826 de Bolivia el poder moral o poder ciudadano que es el cuarto poder de la república bolivariana de Venezuela y el poder electoral Bolívar decía que si íbamos a tener una democracia tenía que haber un poder que organizara esa consulta y ese poder electoral en Venezuela existe un poder electoral independiente mira están sacando en tiempo real es increíble vale mira está el Nicolás Maduro de hace 21 años 36 años en la constituyente ahí estoy en la constituyente los que me puedan ver porque están conectados no me están viendo por televisión a menos que se conecten a Facebook a Periscope a Youtube a Twitter podrán ver esa imagen bueno bueno somos lo mismo mira me voy a poner igualito es hacia acá ¿no? somos igualitos lo único algunas canas que me han salido en los bigotes y aquí mira algunas canas bien ganadas eso sí canas ganadas en batalla son casi como con decoraciones las canas este es el primer gran instrumento de construcción de la patria por ahí repiten que el régimen de Maduro desde el imperio norteamericano con odio dicen el imperio norteamericano con odio dicen el régimen de Maduro hay gente ridícula por ahí que repite que el régimen de Maduro no ha existido no existe ni existirá ni existirá régimen de Maduro lo que existe es régimen constitucional democrático con cinco poderes con pueblo democrático con un récord de 25 elecciones en 21 años y con un récord de participación eso es lo que existe para envidia de algunos por ahí para envidia no digo más ridículos y ridículas para envidia no han sabido construir pueblos y vienen a criticar la revolución bolivariana ¿ah? ha sido impecable la trayectoria republicana democrática popular libre participativa de nuestra revolución en estos 21 años impecable sometida a todas las presiones golpes de estado guarimbas violencia persecuciones sanciones y se ha mantenido de manera impecable las libertades públicas los derechos del pueblo los derechos humanos instrumentos aquí está instrumento de corazón instrumento de raíz instrumento del pueblo aquí está el régimen constitucional democrático del pueblo de Venezuela y el segundo gran instrumento es el proyecto nacional Simón Bolívar el plan de la patria 2025 escrito en sus líneas históricas y estratégicas de puña y letra del comandante Hugo Chávez aquí está en nuestro plan de gobierno seccional pero en nuestro proyecto histórico nacional para ser construido en todas las áreas de la vida social institucional económica cultural familiar humana aquí está definido el proyecto nacional Simón Bolívar el plan de la patria que guía el pan de la patria 2025 que guía todas nuestras acciones y que en una metodología también muy dialéctica se va actualizando se va adaptando a las circunstancias cambiantes que nos ha tocado enfrentar en el transcurso de todos estos años 2019 2020 2021 hay que decirle al mundo que nosotros enfrentamos una guerra mundial del imperio norteamericano con Donald Trump al frente para destruir a Venezuela y se hizo contra Venezuela 2019 2020 todo lo que hay que hacer lo que le faltó fue una invasión militar y la tenían planificada de resto nos hicieron de todo vamos adaptando el plan de la patria para resistir para aplicar esos tres grandes elementos de que hablábamos la resistencia heroica creadora innovadora la rebeldía contra el intento de dominio imperial y la esperanza constructiva la esperanza renovada para ir haciendo y rehaciendo la vida nacional ir haciendo y rehaciendo la vida nacional es muy importante en todos estos elementos lo que tiene que ver con la identidad nacional es otro punto importante lo que tiene que ver con la identidad nacional y eso tiene que ser un esfuerzo de todos los días construir nuestra identidad basada en la historia en los valores en la cultura en el reconocimiento y respeto de la diversidad de nuestro pueblo en el diálogo intercultural interreligioso de todo un país en la búsqueda de la unión nacional en base a una fuerte identidad la nueva venezolanidad que propios y extraños reconocen que ha surgido en el transcurso de todos estos de todos estos años de lucha revolucionaria desde el 27 de febrero del año 1989 desde el 4 de febrero de 1992 desde el 2 de febrero de 1999 en adelante ha ido surgiendo una identidad nacional muy poderosa de amor a los símbolos de la patria de amor a la historia de la patria de amor por Venezuela una identidad de amor latinoamericana caribeña de visión amplia bolivariana una identidad que hace de nuestro pueblo un pueblo humilde trabajador amable noble muy solidario muy noble muy trabajador un pueblo rebelde que no le gusta las injusticias ni las acepta bajo ningún aspecto acepta injusticia ni contra el país ni contra nadie ni de entidad estamos hablando de la entidad de los venezolanos ese tema lo ha trabajado mucho el gran pensador intelectual escritor compañero Luis Brito García quizá no hemos difundido lo suficiente al Fren Nazaret hay que difundir más recomiendo a todos ustedes líderes y lideresas del Congreso Bicentenario de los Pueblos Héctor Rodríguez de la escuela Nicolás Ernesto de la escuela recomiendo el estudio de Luis Brito García y además hurgar más en su pensamiento para entender lo que es la identidad nacional venezolana nuestra identidad nacional latinoamericana caribeña y para profundizar en sus elementos más importantes más hermosos diría yo más hermosos que a veces se expresan a través del canto de la poesía de la sonoridad la identidad nacional de nuestro pueblo es muy importante muy importante entonces estos son las bases nuestra historia heroica nuestro proyecto constitucional histórico legal somos constitucionalistas nuestro plan nacional Simón Bolívar el plan de la patria 2025 nuestra identidad nacional todo eso todo eso nos va llevando hacia las grandes tareas las grandes tareas la gran tarea de la construcción de un nuevo modelo definitivamente nuevo modelo político social económico cultural el socialismo bolivariano del siglo XXI estamos en este momento en un momento de parto una revolución verdadera es un proceso permanente de parto de creación y recreación una revolución verdadera no puede estancarse y creer que ya tiene todo listo por 100 años no una revolución verdadera está creando las nuevas formas articulando las nuevas fuerzas creando nuevas respuestas y soluciones todos los días sobre todo que somos revoluciones acosadas asediadas por el imperio norteamericano con todo su odio y su capacidad de maldad de conspiración su crueldad hay que entenderlo no, no es que se está dando una revolución en medio de Alicia en el país de las maravillas del mundo ideal una revolución con la cooperación de los imperios del mundo porque los imperios del mundo van a ayudar a que un nuevo modelo económico se consolide a que haya justicia con la clase obrera a que haya justicia salud pública educación pública vivienda digna para los pueblos a no Alicia en el país de las maravillas pues una revolución debe plantearse generar sus propios cambios oído líderes y lideresas oído metámonos ese concepto aquí en las venas en la sangre en los genes una revolución debe gestar sus propios cambios si es una revolución verdadera a través de la crítica y la autocrítica permanente a través del debate de ideas permanentes ayer lo dije en el acto que tuve de las misiones educativas vamos a un proceso de diálogo social más profundo vamos a un proceso de construcción de un método más efectivo de gobierno vamos a un proceso de construcción a través de la crítica y la autocrítica de un modelo más efectivo para las soluciones y el gobierno con el pueblo el gobierno obedencial eso tiene que bueno lo puedo decir como presidente ya tengo ocho años como presidente estuve siete años como canciller del comandante Hugo Chávez fui vicepresidente del comandante Chávez unos meses en la enfermedad y como vicepresidente después me tocó ser presidente interino del país yo sí fui presidente interino yo sí fui presidente encargado constitucional e hice lo único que debe hacer un presidente interino encargado de acuerdo a la constitución convocar a elecciones en 30 días no me quedé diciendo soy presidente acabamos de ganar y sigo como presidente y punto y tratando de buscar una no 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 yo como presidente interino que sí fui de verdad nuestro comandante Chávez partió para el otro mundo y lo primero que hice fue firmar un decreto convocando elecciones me correspondía y se hicieron las elecciones en 30 días y ganamos y ganamos y me juramenté después como presidente constitucional en ese primer periodo ya tengo un periodo de 6 años y voy para el segundo periodo electo por el pueblo de 6 años ya llevo dos años y medio del periodo de 6 años el 10 de enero que viene se cumplen 3 años ya del segundo mandato para que ustedes vean que el tiempo pasa volando volando ahí están imágenes de Diosdado como presidente de la asamblea nacional juramentando bueno fíjense ustedes tengo ya una experiencia y desde el primer día hasta hoy que asumí como presidente como jefe de estado jefe de gobierno he buscado hacer un gobierno obedencial un gobierno donde el pueblo sea el que fije las pautas las necesidades las líneas creé gobierno de calle empezandito los gobiernos de calle y por ahí nos fuimos después creé los consejos populares de gobierno que ahora vamos a retomar hemos creado mil formas y ahora estoy hoy he creado un equipo especial para la construcción de un nuevo modelo de gobierno obedencial directo y popular para la profundización legal para la profundización política de todos los mecanismos para que el gobierno nacional sea un gobierno instrumento del poder popular vamos a insistir a profundidad en esta etapa creo que es la etapa para insistir en eso aquí para que el plan de la patria 2025 en condiciones de resistencia se desarrolle sólo se podrá desarrollar con el pueblo como protagonista con la democracia directa va a haber muchas cosas que vamos a hacer lo primero que hice fue convocar al congreso bicentenario de los pueblos convocar la soberanía popular para que se expresen toda su magnitud vamos hacia la instalación el próximo 19 de abril Dios mediante de los consejos populares de gobierno directo por cada uno de los capítulos iremos por parte para comernos el elefante a pedazos y no de un solo bocado como dicen por ahí estamos ahorita Héctor Rodríguez compañero trabajando porque el 19 de abril instalamos los primeros consejos populares de gobierno en el nuevo formato directo tengo gran esperanza en eso tengo gran esperanza en avanzar en esa dirección igualmente está el registro por el sistema patria porque no se trata solamente de organizar a los líderes a los dirigentes a los activistas que son miles miles de miles ahorita están conectados más de 121 mil líderes y lideresas de todo el país pero líderes de verdad líderes con pueblo lideresas con pueblo líderes y lideresas con gente hemos impulsado el registro y van 7 millones 200 mil venezolanos que se han inscrito en cada uno de los capítulos del congreso bicentenario de los pueblos ¿verdad? se han inscrito ahora viene la tarea inmensa inmensa de conectarnos con ellos de hacer grupos de redes sociales de estar conectados todos los días en la mañana en la tarde en la noche en la madrugada y de que esos 7 millones 200 mil tengan respuesta de nosotros comunicación con nosotros y además sean convocados a marchas asambleas actos procesos ¿ah? ¿qué tal? muy importante muy importante aquí los estoy viendo a todos mira Magali Viña vale por allá anda Magalita Nelson Ruiz el padre Omar Gómez Víctor Salazar Rander Peña Miguel Ernesto Misión Árbol Apure Gloria Larriba vale mi saludo ¿cómo estás Gloria? Richard Delgado Keila Salazar Dino Buffy Noelí Pocaterra bendiciones Noelí danos tus bendiciones de chamana mayor Saúl Gómez Julio Chávez Andrea Hermoso Julio García Serpa ese es en el Táchira no Julio García Serpa este líder de la juventud del Táchira Paula Clansco Ildemaro Villarruel Estefano Orsin Nicaragua por allá Pedro Infante Sara Rosenberg Mac Domínguez Sextma Sánchez Francisco Torrealba etcétera mi saludo quería saludarlos a todos pero es muy importante compañeros tomen nota vamos yo quiero un plan de acciones para activar e incorporar en el Congreso Bicentenario de los Pueblos a los 7.200.000 venezolanos y venezolanas que se han inscrito en el sistema patria en cada uno de los capítulos pónganse creativos pongámonos creativos son 7.200.000 venezolanos para mantenerlos informados para consultarlos de todos los temas para mantenerlos entretenidos comunicados con diversas cosas para convocarlos a asambleas para convocarlos a movilizaciones para convocarlos a mil cosas es una belleza de verdad tener este poder de 7.200.000 venezolanos hoy estamos instalando la escuela nacional del Congreso Bicentenario la forja la formación ideológica política cultural académica igualmente hemos lanzado el concurso que lanzamos a nivel mundial también internacional de muralismo paisajismo y de batalla comunicacional simbólica tantas cosas que se pueden hacer vamos a hacerla como decía en sexto lugar vamos a impulsar todo el proceso de movilización alrededor antes durante y después del 24 de junio con el pueblo en las calles y además vamos hacia el Congreso Internacional de los Pueblos el 24 de junio aquí en Carabobo ahora fíjense ustedes y con esto ya redondeo termino esta conferencia que ustedes me pidieron inaugural de la escuela de la escuela del Congreso Bicentenario de los Pueblos de la escuela de forja formación integral política cultural ideológica académica de los líderes y lideresas del Congreso Bicentenario del Pueblo ahora estamos en una etapa donde hay que construir lo nuevo lo nuevo ayer estuvimos haciendo el diseño este año ustedes saben Venezuela tiene elecciones para las 23 gobernaciones de los 23 estados del país y tiene elecciones para las 335 alcaldías además se eligen en los 23 estados los diputados y diputadas de los consejos legislativos de cada estado y se eligen los consejos municipales de los 335 municipios ya nosotros estamos preparando nuestros equipos estamos ya evaluando los candidatos o las candidatas en cada gobernación en cada alcaldía cuáles son los candidatos o las candidatas que tienen el perfil el apoyo popular vamos hacia un proceso profundo de liderazgo renovado pero sobre todo Héctor Rodríguez ayer lo hablamos tú estabas presente vamos a presentarle al país un nuevo modelo de gestión de democracia directa donde el pueblo fije las prioridades las necesidades las líneas de acción y el pueblo reciba los recursos son los presupuestos y el poder para gobernar obedeciendo al pueblo para gobernar con democracia directa esa va a ser nuestra oferta principal hacia un nuevo modelo ya con la experiencia ganada con los errores cometidos y los aprendizajes sacados de esos errores con los intentos fallidos pero sobre todo con la convicción de que el único camino de una revolución democrática pacífica socialista es el camino de la democracia directa del pueblo de verdad verdad es el único camino así que este año de carabobo 2021 es el año para recrearnos para crear lo nuevo y para que los 200 años signifiquen el parto del nuevo modelo de gestión del nuevo modelo de estado del nuevo modelo de gobierno directo profundizando perfeccionando mejorando todo lo que existe articulando todo el poder para eso es el congreso bicentenario de los pueblos para eso es la discusión consulta y próxima aprobación de la ley orgánica de ciudades comunales pum ahí les dejo el punto y les dejo una tarea dado que ustedes me han nombrado profesor por un día si soy profesor por un día les dejo una tarea y espero en 48 horas la tarea aquí está escalona que ahora está estudiando derecho quiere ser abogado constitucionalista es diputado por portuguesa les dejo esta tarea sobre la ley sobre la ley orgánica de ciudades comunales que ya empezó a consultarse yo me la estudié completa me parece realmente una de las cosas más tremenda más tremenda que vamos a hacer yo fui diputado por siete años fui diputado al último congreso de la cuarta república fui constituyente y luego fui diputado a la asamblea nacional unicameral creada en esta constitución me gusta amo amo la actividad parlamentaria la amo me gusta si algún día pudiera volver a ser diputado sería feliz lo he dicho varias veces sería muy feliz participando en los debates políticos participando en las resoluciones participando en el parlamentarismo de calle participando en la elaboración de leyes y de todas las leyes que me ha tocado elaborar participar coparticipar estudiar como parlamentario y después como presidente de todas les puedo decir que la ley orgánica de ciudades comunales es la más emocionante la que me llena de más energía y la que me parece que va a fijar una pauta definitiva en la nueva etapa de la revolución bolivariana 2021-2030 así lo creo de verdad creo que la etapa que entra la revolución de aprobar esta ley en consulta pública y después de ejecutarla y llevarla a la práctica de articular las ciudades comunales del futuro ya tenemos 160 proyectos perdón corrijo ya tenemos 260 proyectos de ciudades comunales ya estudiadas y creo que el futuro nuestro el futuro de la revolución el futuro de Venezuela está ligado a la construcción de los nuevos órganos de poder de base de democracia directa de poder comunal que van a ser las ciudades comunales contenidas en esta ley que discute hoy la asamblea nacional lo creo profundamente y creo que eso marca Pedro Lander diputado allá lo veo cómodamente en su casa con su camisa azul su pelo ya blanquecino sus bigotes blanquecinos como yo Pedro se nos está poniendo el pelo blanco Pedro y los bigotes el galán de los barrios primer actor venezolano director de el movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo allá lo veo Leticia Rangel Quile Valdayo Manuel Alfredo Rosa Becerra Ramón López Alfredo Arnaldo Antonio William Luis Geraldina a todos creo que Venezuela se le abren las compuertas de un nuevo momento político de construcción de una democracia inclusiva participativa protagónica directa que va a crear nuevos órganos de poder que van a permitir articular el poder ejecutivo nacional los poderes ejecutivos regionales los poderes ejecutivos municipales a un gobierno de verdad de las mayorías a un gobierno como lo he llamado de las soluciones porque las comunidades todos tienen prioridades y si uno gobierna con las prioridades las necesidades y la potencialidad de la comunidad no hay tutía pues como se dice aquí en Venezuela no hay tutía Daniel Clau ese es el camino lo digo lo digo con las siete años de experiencia como diputado lo digo como siete años de experiencia como ministro al lado de Chávez y lo digo con ocho años de experiencia como presidente pueblo presidente obrero lo digo con la experiencia que la vida nos ha entregado de tantas luchas en el movimiento estudiantil en los barrios de Caracas en el movimiento sindical lo digo con toda la convicción de mi cuerpo de mi ser de mi vida la ley orgánica de ciudades comunales es es el camino es pónganse a estudiar pues les dejo esta tarea la tarea la tarea ¿por qué el presidente Nicolás Maduro? tome nota mira ya está Doyli Hernández con su perrito que bello vale mira Doyli Hernández con un perrito ¿quién es Doyli? mira y tiene una imagen creo que de la Virgen del Valle atrás y un una estatuilla de madera el doctor José Gregorio Hernández Doyli Hernández no dicen que estado está allá bueno mi saludo bueno tiene el lapicero en la mano para ver lapicero estudiantes bueno vamos a valorar esta pregunta del 1 al 10 depende de esto la vida de ustedes ¿por qué el presidente Nicolás Maduro dice que la ley orgánica de ciudades comunales va a ser el nuevo modelo de gestión de la nueva etapa de la revolución bolivariana ¿por qué él dice que tiene tanta importancia para lo que va a ocurrir en Venezuela hasta el 2030 o más ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a pensar a debatir a pensar a debatir a debatir a pensar y a formular ¿por qué? pónganse a pensar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a abrir Marquez ¿me escuchas Marquez? atención Marquez atención Alfred Nazaret atención Héctor Rodríguez vamos a abrir una jornada de consulta pública y de debate sobre este tema Héctor ponte a formular mejor la pregunta Héctor vamos a abrir un debate ¿por qué? la ley orgánica de ciudades comunales es decisiva para el periodo 2021-2030 porque el presidente Maduro dice que es la base para un nuevo modelo de gestión de democracia directa de democracia de las soluciones de democracia y de gobierno obedencial ¿por qué? yo sé por qué yo sé por qué porque le damos el pueblo a la comunidad al ciudadano a la ciudadana al vecino a la vecina al pueblo porque el pueblo va a poder manejar sus presupuestos sus recursos y porque el pueblo va a poder asumir la solución de los problemas porque vamos a poder articular las alcaldías y consejos municipales al nuevo sistema obedencial porque vamos a poder articular las gobernaciones para el que llegue gobernador o gobernadora gobierne de verdad con los consejos comunales las comunas con el pueblo de base con las comunidades y se salgan de las oficinas y del cómodo aire acondicionado para ir a gobernar obedeciendo de manera directa con el pueblo diálogo directo social con el pueblo con el método de la crítica la autocrítica profunda el que quiera ser gobernante tiene que acostumbrarse a las más duras críticas del pueblo aguantar el que no aguante crítica no puede ser gobernante no puede ser ministro ministra se tiene que ir a otra cosa a sembrar papa pero ministro ministra no puede ser el que no aguante crítica el que no aguante la opinión dura del pueblo tenemos que aprender a oír al pueblo muchas veces pasa que el pueblo dice que tal cosa está mal que tal cosa está mal entonces viene un gobernante X y le dice no eso es mentira ya lo arreglé ya lo arreglé no has arreglado nada compadre la cosa está ahí mira todavía esperando por ti lo sé muy bien y reivindico la crítica del pueblo la autocrítica del pueblo la rebeldía del pueblo la reivindico como mía valga estas reflexiones para completar la pregunta y la tarea que le hemos mandado por allá veo a Gabriela Peña Ana María Sánchez Richard Delgado bueno mi saludo ya veo a Nicolás Maduro me está saludando bueno mi saludo tenemos dos pases uno para el Táchira y otro para Falcón en el Táchira allá está Greyson Chacón productora general de la televisora Montaña TV Montaña TV en la parroquia Cordero municipio Andrés Bello en la heroica en el heroico municipio Andrés Bello en el heroico estado Táchira verdad allá en la frontera con Colombia adelante Greyson Chacón saludos presidente del estado Táchira del municipio Andrés Bello en su capital Cordero nos encontramos en el máster de la televisora comunitaria Montaña TV y a mi lado está el compañero Ángelo Mendoza quien es vicepresidente del consejo legislativo del estado Táchira la compañera Sofía Carrero diputada de la asamblea nacional ambos del equipo promotor estadal del congreso bicentenario bueno presidente vale la pena decirle que esta televisora nace en el año 1997 con un solo fin y era informar lo que pasaba en nuestra comunidad todas las actividades culturales sociales que estaban en nuestro municipio informarla a través de una pantalla en ese momento para Montaña TV Canal 10 luego en el año 2004 formamos parte de esa oleada de concesiones en el marco de la apertura de la democratización del espectro radioeléctrico y nos dan nuestra concesión y habilitación como televisora comunitaria de señal abierta para el año 2012 formamos parte de ese convenio Cuba-Venezuela quien nos llevó a la dotación y adecuación de 13 televisoras comunitarias en el país impulsada por el comandante Chávez y para ese momento nuestra comunicadora popular también en ese momento ministra Blanca Caut a quien le enviamos un saludo y asimismo a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de este camino formamos parte de ese movimiento nacional de televisoras comunitarias y que siguen haciendo el trabajo en sus comunidades y en cada rincón de nuestra patria nosotros desde el estado Táchira en Montaña TV cuente usted con esta televisor comunitaria y con este equipo humano que a pesar de la situación seguimos haciendo lo que nos gusta ser presidente y lo que nos formamos la comunicación popular ese es el ejercicio más importante que tenemos hoy día porque tenemos que ir a la batalla comunicacional le voy a dejar aquí en el micrófono a la compañera Sofía Carrero quien es promotora del Congreso Bicentenario del estado Táchira que le va a dar un parte sobre el Congreso presidente Bueno presidente un saludo aquí en el estado Táchira comandado por nuestro protector del estado diputado Frey Bernal nosotros aquí en el estado Táchira hemos venido cumpliendo con todas las tareas que se ha emitido desde la coordinación del Congreso encabezada por el compañero Héctor Rodríguez nosotros en el estado Táchira tenemos 113 comunas establecidas donde en esas 113 comunas nosotros tenemos los equipos promotores comunales también tenemos 101 comunas en construcción también en ese 101 comunas en construcción nosotros tenemos nuestros equipos promotores pero en los 29 municipios que conforman el estado Táchira nosotros tenemos los 29 equipos promotores municipales presidente y bueno seguimos cumpliendo la tarea esperando este 19 de abril el encendido de la antorcha bicentenaria y preparándonos para la siembra del bosque bicentenario y bueno cumpliendo con cada uno de los aportes también desde nuestro estado Táchira para dar ese granito de arena y demostrar que nosotros desde aquí damos grandes aportes para usted para el congreso y para la prosperidad de Venezuela bueno presidente desde donde nace la patria desde donde en esa batalla de cuatro puentes se le dijo no al imperialismo cuente con estos jóvenes y muchachos que estamos preparados para llevar a cabo este congreso bicentenario de los pueblos que es la unificación de todas y todas por la revolución sigue adelante presidente de montaña tv allá en el Táchira esta juventud toda una juventud miren rebelde ahí se le ve la rebeldía la creatividad el amor el optimismo la fe en lo que están haciendo esta juventud de 22 25 años Grayson y después Sofía una lideresa nos hace la explicación de que los 29 municipios del Táchira ya tenemos los equipos promotores trabajando estamos yendo a una profundidad nunca antes vista nunca antes trabajada bueno si tenemos 7 millones 200 mil venezolanos que respondieron apenas en 3 semanas 4 semanas han respondido a nuestro llamado y se han inscrito en el sistema patria ahora toca de nosotros hacer el trabajo hacerlo bien concentrarse crear los equipos hay que crear equipos para todo esto hay que crear lo nuevo hay que crear lo nuevo desde el movimiento popular desde el poder popular y hay que crear lo nuevo desde el Estado Popular en transformación porque todavía tenemos el Estado burgués que no cree en el pueblo que lo que cree es en el aire acondicionado y en las mentiras de los informes escritos y no cree en la verdad del pueblo en el grito del pueblo en la protesta y en la crítica del pueblo ¿ah? entonces tenemos que transformarlo todo 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 ese es mi compromiso más profundo con Carabobo sacar la espada de Bolívar para hacer justicia en Venezuela para hacer justicia para darle poder al pueblo en nuestro mayor homenaje a los libertadores 24 de junio 2021 fecha icónica fijada por nuestro comandante Hugo Chávez 200 años de la batalla de Carabobo poder popular crear crear poder popular vayan preparando la canción el video de Omar y de Chuchú para regalárselo a todos los conectados al final de esta jornada poder 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 popular vamos a ver este poder popular en la parroquia Coro allá en Coro ahí están mis raíces de los maduros en Coro en la emisora Caquetía 89.1 FM el lanzamiento de este programa en Coro allá está Amarilis Amarilis Hidalgo presidenta de la radio y miembra del movimiento de comunicación del estado Falcón junto a Doris Briceño Amarilis y Doris desde Coro adelante un saludo presidente desde la tierra combativa de Josefa de José Leonardo y de Alí Primera desde donde también con nuestro gobernador Víctor Clark vamos a seguir construyendo victorias para nuestro proceso revolucionario quien le habla presidente Amarilis Hidalgo yo soy la responsable del circuito comunicacional Caquetía 89.1 FM y también miembro del comité regional de comunicación del congreso bicentenario me encuentro acá presidente también junto con nuestra compañera Doris Briceño quien es la responsable de la oficina regional de información con quien también venimos haciendo un trabajo en conjunto saludos presidente por acá le habla Doris Briceño a total disposición de usted presidente soy la responsable de la comunicación del estado por supuesto nuestro gobernador Víctor Clark aquí celebrando la iniciativa de este seminario de formación política y participación ciudadana presidente donde los medios tienen un papel fundamental la historia reciente así lo ha demostrado recordemos el 11 el 12 y el 13 de abril donde se activó la comunicación militante y comprometida presidente para informar lo que estaba sucediendo en nuestro país y por supuesto también en nuestro estado y así poder restituir el orden constitucional con el rescate de nuestro comandante chávez también recordemos el ataque a nuestro sistema eléctrico que pretendía silenciar a nuestro país y donde la radio jugó un papel fundamental presidente aquí estamos en nuestro estado falcón pendiente de toda mala materia comunicacional a la orden de usted y por supuesto la revolución venezolana de nuestro país compañera Marini que me cuentas tú de aquí de esta formación de este seminario una iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro así es Dori de hecho desde esta plataforma hemos entendido que la formación es fundamental para el ejercicio de la comunicación de hecho desde nuestros espacios hemos prestado todo el apoyo también previo a la pandemia a lo que ha sido la formación de los estudiantes de la universidad de las artes de la unearte asimismo también nuestros espacios han servido como un espacio de formación para todos los talleres formativos que se han generado también desde la comisión de las APC de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y hemos estado también generando contenidos comunicacionales alternativos multiplataformas si estamos convencidos presidente que los medios de comunicación deben estar también protegidos y resguardados ante los sistemáticos ataques que han querido generar la derecha venezolana y en función de eso bueno es una propuesta que nosotros llevamos también hasta el seno de lo que es el seminario formativo para que se tome en consideración seguimos aquí al combate desde la comunicación desde los micrófonos a la comunicación militante presidente y bueno aquí estamos dispuestos y prestos para lo que la batalla comunicacional y la revolución nos demanden así es compañera amarilis y bueno presidente una vez más le rectifico aquí estamos ya activado el seminario de formación donde se muestra la articulación de los diferentes medios de comunicación para defender nuestra revolución el trabajo de usted presidente Nicolás Maduro y por supuesto acá en el estado de nuestro gobernador Víctor Clar así que aquí estamos presto presidente para defender nuestra revolución y seguir formando comunicadores alternativos que es la tarea de nosotros como comunicadores sociales venceremos presidente venceremos venceremos siempre venceremos Doris y Amarili bueno ahí ella intercambiando estas dos muchachas dos lideresas intercambiando allí en esta radio 89.1 de coro así tenemos articular todas las radios comunitarias todas las radios populares todas las radios del país articularlas y convertirlas en multi ¿cómo se llaman? multiplataformas comunicacionales si usted tiene una radio usted transmita por radio al máximo excelente pero usted conéctese por todas las redes sociales y transmita en todas las redes y así multiplica el mensaje si usted tiene un periódico por ejemplo el correo de Lorinoco ese correo de Lorinoco debe ser una multiplataforma y debe tener sus redes pero bien alimentadas tremendas redes con videitos con programas con cosas mil cosas tenemos que transformar toda la plataforma comunicacional que tenemos transformarla y convertirlas todas en como dice el profesor Ignacio Ramonet ir al medio hoy los medios dominantes de la sociedad son las redes sociales tenemos que ir a trabajar intensamente en las redes sociales insisto un millón de veces en eso estaba yo aquí escuchando a Dori y a Marilis y me llegó un mensaje del diputado mayor general Alexis Rodríguez Cabello recordando las medidas de bioseguridad tiene razón Rodríguez Cabello él está con su familia ahorita cumpliendo la cuarentena radical faltan 11 semanas para el 24 de junio y aspiro con el favor de Dios con el 7 más 7 con las medidas de prevención de seguridad de cuidado permanente que nosotros ya para junio tengamos controlada esta segunda ola y solo así y solo así bueno las actividades serán con participación masiva del pueblo con bioseguridad tenemos que cuidarnos está garantizado para el 19 de abril la semana del 19 de abril es la próxima semana ¿verdad? Mimu Varga allá está Mimu Varga mira movimiento por la paz y la vida la próxima semana alguien que me ayude por favor no consigo ayuda la próxima semana 19 cae lunes de la arriba bueno será con todas las medidas de bioseguridad el 19 de abril cae en los 7 días de cuarentena radical primero la salud primero la cuarentena antes que nada no va a haber relajación de las medidas de bioseguridad esta semana estamos cumpliendo la tercera semana de cuarentena radical voluntaria consciente y social la próxima semana el lunes 12 de abril vamos a tener una semana de flexibilización y ya retomamos el 7 más 7 esto es importante que todo el mundo lo sepa por favor además utilicen los medios de comunicación de ustedes abajo en la base en el pueblo para decirle el lunes 12 viene el 7 más 7 otra vez pero cuidándonos cuidándonos miren que tenemos la variante Bolsonaro la variante que nos llegó de Brasil P1 y P2 muy virulenta muy mortal muy 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 también recibí un mensaje de la diputada Nancy Pérez de Varina ella siempre defendiendo a la mujer y me dice presidente es fundamental la participación de la mujer para la construcción del nuevo estado es correcto alguien pudiera decir alguien pudiera decir por ahí Nancy eso se superpone o eso se sobrepone o eso se supone es la cosa eso se supone Nancy se supone nada tenemos que ir con la bandera de la igualdad de género de los derechos de la mujer de la no violencia y del liderazgo femenino adelante nosotros podemos decir Héctor ¿verdad? mira a los que nos ven en el mundo ustedes saben qué porcentaje de líderes mujeres tenemos en el congreso bicentenario de los pueblos solo en el congreso bicentenario de los pueblos el 70% del liderazgo son mujeres mujeres con su amor con su sonrisa con sus buenos métodos con su disciplina con su honestidad nos dan ejemplo y vamos construyendo una nueva sociedad de la mano del feminismo bolivariano y chavista del feminismo verdadero de la unión y de la igualdad bueno se me pasó la mano porque me habían dicho que tenía una hora vamos a darle receso a las muchachas y los muchachos son las 7 y 6 minutos de la tarde de Caracas Venezuela me siento feliz les envío un beso a nuestros hermanos y hermanas del mundo que han estado conectados les envío otro beso a nuestros hermanos y hermanas de los congresos bicentenarios de los pueblos que están allí en la parroquia en la comuna en el municipio en los estados este es el camino de hacer irreversible la revolución bolivariana sólo el pueblo salva al pueblo poder 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 popular y les regalo para terminar esta conferencia inaugural de la escuela del congreso bicentenario de los pueblos les regalo la poesía la música y la alegría y me despido con una sonrisa y con nuestro grito de guerra hasta la victoria siempre victory forever victory forever mi saludo pues ahí va este regalo de música de poesía de amor y de compromiso nos vemos gracias congreso bicentenario de los pueblos avanzar y vencer gracias